Este sábado 17 de octubre se celebra la tercera edición de Indumentaria, tercera muestra y desfilada de roba tradicional a Castellón. Será a las 7 de la tarde en La Pérgola y esperamos que acudan unas mil personas, entre participantes y público. El objetivo de esta muestra es potenciar el consumo en el sector de la indumentaria tradicional y acercar a la ciudadanía nuestras raíces referentes a la vestimenta. Indumentaria pone sobre la pasarela un trabajo hecho con profesionalidad y con mimo. Porque la ropa tradicional combina una buena dosis de buen hacer y otra de gusto por la tradición que representan nuestras indumentaristas.